Un enfrentamiento de casi tres horas entre grupos rivales de la delincuencia organizada se suscitó la tarde de este pasado domingo en el municipio serrano de Guadalupe y Calvo, dejando al menos 18 muertos, informaron fuentes de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua Zona Sur. Sin embargo, de acuerdo con el diario de Chihuahua, este no sería el único enfrentamiento que se ha registrado en la entidad. A la cruenta guerra entre el cártel de Sinaloa de la facción de los Chapitos, hijos del Chapo Guzmán, con la línea y el nuevo cártel de Juárez, otra guerra ha estallado en la región. Se trata de una fractura del grupo delictivo Gente Nueva, una de las células más conocidas del cártel de Sinaloa. Esta sería la causa de los sangrientos enfrentamientos durante los últimos días en los límites de Chihuahua y Sinaloa, en la región conocida como el Triángulo Dorado de las Drogas, de acuerdo con el medio antes referido. La organización criminal que dirige la familia Salgueiro se ha enfrentado con grupos del mismo cártel de Sinaloa en la región. La disputa se ha extendido a varios territorios entre los límites de ambos estados y se han involucrado varios grupos del mismo cártel, que se han revelado al mando de los Salgueiro. Reportes del diario de Chihuahua refieren que los enfrentamientos han ocurrido en poblaciones de Guadalupe y Calvo, lejos de la cabecera municipal, en los límites con Sinaloa, entre San José de Rincón, Santa Rita y Rancherías que no tienen acceso vehicular y que se ubican en este municipio de Chihuahua y el corredor hacia el municipio de Badiraguato, en el estado vecino. Por la lejanía es que no se han oficializado registros de los enfrentamientos, pese a que han sido enviados mensajes de audio de pobladores de la región donde se aprecia que se han hecho hasta 5.000 disparos en unos cuantos minutos. Dentro de la guerra interna entre los brazos armados de los Chapitos, este pasado 8 de octubre, tras un enfrentamiento fueron localizados los cadáveres de dos hombres en el entronque de los caminos que dirigen a las comunidades de Santa Rita y San José de Rincón, dentro de Guadalupe y Calvo. Uno de los muertos fue identificado como José Luis Chávez Aguirre, alias el JL. De acuerdo con informes de la Fiscalía, el JL encabezaba un grupo criminal que dependía de la familia Salgueiro. El JL controlaba parte del trasiego de drogas en la zona del Triángulo Dorado, pero también se dedicaba a otros delitos sin tener autorización de los mandos a los que obedecía por parte de los Salgueiro, como el secuestro de personas y la ejecución de rivales. Chávez Aguirre anteriormente también había encabezado grupos delincuenciales en Durango y Sinaloa, también con enlaces al cártel de Sinaloa. El enfrentamiento en el que murió el JL y otra persona, presumiblemente su hermano, es uno de los varios que se han registrado en la región. Según los reportes del diario de Chihuahua, también existe otro grupo conocido como los Ramoncillos, liderado por una familia de apellido Mendíbil, que también, pese a ser del mismo cártel, se han enfrentado a la fracción de los Salgueiro. Este grupo habría incluso reclutado gente en los municipios de Jiménez y Camargo, apoyado por personas que también se han revelado al mando de los Salgueiro. Además se tienen registros de otro grupo criminal liderado por un sujeto de apellidos Corral Portillo, con raíces en comunidades de Durango y Sinaloa, que también se han enfrentado con los líderes de gente nueva, pese a pertenecer al mismo cártel en el que se agrupan. A la escisión de los grupos delincuenciales se suma la versión de que un familiar político de los Salgueiro que había estado preso durante algunos años, también pretende regresar a controlar parte de los territorios entre Badiraguato y Guadalupe y Calvo, lo que habría sido causa de otras refriegas incluso entre sus familiares. Por otra parte y en otra región de la entidad, Antonio León el alias El 300, también de la gente nueva, fue desplazado de la ciudad de Parral por parte de otro Salgueiro, uno de los líderes más jóvenes del grupo delincuencial, según el diario de Chihuahua, el 300 también conformaría otra célula en disputa dentro del mismo cártel, pues después de controlar la ciudad de Parral y sus alrededores, fue obligado a operar en pequeños poblados aledaños y los municipios más chicos. Alrededor del año 2006, designado directamente por Joaquín el Chapo Guzmán, Noel el flaco Salgueiro tomó bajo su mando el control del Triángulo Dorado por parte del cártel de Sinaloa. Durante años el flaco ejerció un férreo control en la región e incluso se apoderó de un corredor desde la sierra hasta Ciudad Juárez. Su presencia se hizo fuerte hasta el 2011 en municipios tan alejados como Badiraguato en Sinaloa, Madera, Guerrero, la capital y la frontera de Chihuahua. En la pelea con el cártel de Juárez, Salgueiro fue detenido por el ejército en octubre de 2011 en Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con información periodística del año 2011, el flaco había alcanzado una posición de las más altas dentro del cartel y una vez detenido, antes de su extradición a Estados Unidos en 2018, tres de sus hermanos y cinco de sus sobrinos fueron colocados a la cabeza del grupo criminal que opera hasta la fecha.